Por ahí como lo haciendo con gusto, gracias a los que están dando sus textos, gracias Se llama Vagando hoy por el mundo, un puño de tierra y no más para que vaya y diga, oiga ¡Ánimo muchachos! Vagando, pasó la vida, nomás recorriendo el mundo Sin saber que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, pa' mí la vida es un sueño Yo os amo cuando yo quiero, lo mío no soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo muera, no voy a llevarme nada Voy a encargarle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás el boño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Voy a encargarle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Así, nada, nada Nothing, nothing Tomás el boño de tierra No, nada, nada No, nada No, nada Vivirá